Presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, capturaron y asesinaron a el Cholo Flechas, un conocido pistolero del cártel de Sinaloa, que operaba en Zacatecas y Durango. A decir de algunos medios especializados en narcotráfico, el Cholo Flechas, fue asesinado y decapitado por los sicarios de Nemesio o Seguera, alias el Mencho, o el Señor de los Gallos. El Cholo Flechas, formaba parte de una célula del Mayo Zambada, y era conocido por difundir vídeos en las redes sociales, en los cuales, se burlaba del CJNG, y demostraba el poder del cártel de Sinaloa. Lo que le pasó al Cholo Flechas, no más por Ocicón y no respetar a los jefes, señala el texto sobrepuesto de una fotografía, en donde se observa a los sicarios del cártel Jalisco, sosteniendo la cabeza decapitada del Cholo Flechas.